Gracias a Dios, Miguel, quédate en la línea conmigo. No puedo hacer llamar si no sé dónde estoy. No sé, estoy en la mitad de un bosque en algún sitio, no sé. No es código, estoy hablando en serio, Miguel. Ya lo sé, tengo el reporte aquí conmigo, hombre. Yo le dije que sí, voy a estar en esa reunión, pero tenés que entretenerlos. No sé, estoy en la mitad de un bosque. No hay ninguna calle, no estoy en ninguna calle. ¿Vos no sabes a dónde estoy? Un árbol, varios árboles, una piedra. No, Miguel, no cuelgues. No, Miguel, no cuelgues. No, Miguel. ¡Vamos! 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 ¡No me puedes atrapar! ¿Qué demonios es eso? Yo lo atraparía si fuera usted. ¿Quién dijo eso? Usted ha sido infectado con el detonador de pulmones. ¿Qué está pasando? Cuando usted respiró ese gas, inhaló una criatura microscópica llamada detonador de pulmones. Yo diría que usted tiene unos 10 minutos para vivir. Crecen rápido. Me está alucinando por el gas. ¡Esto no está pasando! Crecerá en sus pulmones hasta que haya madrugado por completo. Después, remontará de su pecho y agarrará su cabeza hacia su estómago. Así, el ácido estómago desintegrará su cráneo y así podrá comerse su cerebro. ¿Qué? ¿Se está hablando en serio? Me temo que sí. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para sacarme esta cosa? Estoy seguro que un extractor ya ha rastreado su ubicación. Porque él operará la manera necesaria. ¿Qué es un extractor? El que caza el detonador de pulmones. ¿Dónde puede encontrarlo? Él lo encontrará usted. Le disparará en la cabeza y extraerá el detonador con un agimiento. Luego, usted le cortará la cabeza para preservarla como trofeo. Por eso, yo no dejaría escapar a ese hongo malo. ¿Por qué? ¿Él me puede ayudar? Comase el hongo y regresará de la muerte. Yo le prometo que usted se va a morir, sino gracias al extractor. Entonces, por el detonador de pulmones. Uno regresa solamente una vez. Por eso, vengo mucho cuidado. Esto es ridículo. Nada de eso está pasando. Está creciendo. No...! Cuéntese el avare... Andes que se le vaya el tiempo... A continuación... Huo... Agarra... NO! Demetras... ¡Suscríbete! 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 ¡Hum! 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 ¿Qué pasó? Estoy vivo. ¡El extractor! ¡Hum! 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 Yo no sé dónde estoy. ¡Hum! 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 No puedo hablar en este momento. No sé si voy a estar en cinco minutos. Ya lo sé, pero me están pasando un poco de cosas raras. No, tienes que rastrear mi línea. No, 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 no. ¡No me lo cuerdes! ¡El reporte! ¡No me lo cuerdes! ¡No me lo cuerdes! ¡No me lo cuerdes! ¡No! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.